Acceso prepagado a internet desde 4.96 la hora. Adquiere tus tarjetas de Esmas Internet. Otra vez Ramón Morales. El masa para ir a buscar la pelota por arriba. Ya se la tiran. La vuelve a ganar. Pasó Bautista el rebote. Pelota. ¡Bernal! Aquí viene el cabrito. Buen balón del cabrito. Atacada grande de Sergio Bernal. Balón ahí en cortito. Una serie de fintas. Tiro Bernal. Balón. Manotazo sensacional para salvar el segundo. Chivas buscando una oportunidad en un remate. Ahí está el servicio peligroso. Por cierto, Bernal. Pumas ha sido muy superior. Un equipo que ha ido siempre al frente, que no especuló nada. Vamos a ver. El ato ya tiene. Sergio Bernal. Muy bien. En el mano a mano. Ahí a donde el señor Bernal. Llegó y mete el manotazo y salva su portería. Pudiera ser la última del encuentro. Palencia, Palencia, Palencia. El servicio. Atención. El disparo. Sergio Bernal. En un disparo de aire. En la última. Bernal aguanta. Acceso prepagado a internet desde 4.96 la hora. Adquiere tus tarjetas.